¿Qué está pasando mi gente? Bienvenidos a un nuevo nincendero podcast, oye, ya que hay, cómo va todo el mundo, ¿qué está pasando? Estamos aquí en el nuevo episodio, este es el episodio número 56, yo creo, si mal no me equivoco, papá Dios, es un montón, oye, y estamos aquí con el maestro, el papillo, el duro, el que no hace nada, sigue, después de los 50 episodios se pierde la cuenta, jajajaja Todo bien, esta semana fue un poquito bici, no pude jugar mucho, pero lo poco que pude jugar ha sido Link's Awakening, mira que después del trailer del de Zelda Echoes of the Winston, ¿verdad? Como que me gustó el arte, pues quería, sí, 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 por eso, dicen que es difícil, Link's Awakening está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, sí, sí, ya va a ser el premio del dungeon, sí, cuando se rompió el вход, que niña, papi, son las gráficas que van a usar para Echoes of the Winston, que está muy bien, porque yo entiendo que estas gráficas estaban bien chulas, mano. Yo creo que ellos hicieron un buen palo ahí, con ese tipo de gráficos. Y, como yo pienso, como ya los elementos estaban hechos, tirarle cosas weirdos con ese mismo flow, avanza. O sea, vamos a ser realistas, tú avanzas, porque ya tienes todo hecho. Es reubicar, cambiar y cambiar los personajes, pero es mucho más fácil. Ya con el mismo elemento, tú rehaces el par de cosas, porque ya los árboles están hechos, las piedras ya están hechas. Exacto. Yo entiendo que para efectos de desarrollo de juego, eso debe ser algo importante. No sé, pienso yo. Puedo estar mal, pero... Sí, sí, como que ya tienen el engine perfectamente hecho, como que, mira, que tienes los elementos en el engine, ya tienes el estilo, úsalo y se te va a hacer más fácil y más rápido hacer el juego. Ah, literal, literal. Así que, dámame darle el último a ti mismo. Tengo que sacar ese juego ya para meterle, darle con todo. ¡Nos vamos de igual, papi! Y aparte, ¿todo qué has hecho, mano? ¿Qué más has hecho? ¿Estamos bien ahí? Pues, estoy disfrutando de la framework. Estoy que cada rato, cada vez que le puedo dar un demo a alguien, la desalvo. ¡Mira qué chévere cómo te desalvo hasta el acto! Tú tienes una computadora ahí, Transformer. Sí, ¿qué? ¿Qué, qué? Hice un videíto de eso. Yo hice un videíto de unboxing de ella, hice un videíto en TikTok también hablando de ella. De verdad, de verdad que en performance de juego también me corre súper nítido. Corrí el de lucha libre en Linux, y corrí también Helldivers, corrí Senua Saga, corre brutal. Ahora mismo no es que estoy chequeando números así, comparando con 20.000 laptops, porque en verdad que no tengo dinero para compararlo con 20.000 laptops, pero me coge bien nítido, me hace el trabajo también para poder usar mis programas de edición de video, que de hecho el unboxing lo edité en la misma framework. Ok, ya, de verdad. A partir de duro, venga, ya estamos, estamos, vamos, vamos ready, vamos ready. Esta parte cool. Esta semana, así rapito tocando, ¿qué he podido hacer esta semana? Dios mío. Nada, me estoy metiendo a Pokémon United, con el equipo de Blue Power, que ya finalmente se formalizó el equipo, y yo tengo ya a mis cinco jugadores, incluyéndome. Soltamos parles duros. También he estado trabajando con el estudio, terminando de hacer los últimos toques que me faltan. Ya tenemos un video, al sur de hoy que grabamos domingo, hay como una campaña en el sur corriendo, así que estoy en la vuelta de hacer la ajustación. Y ayer, y obviamente, digo, ayer no, voy a decirlo ayer, porque ya es un veo. So, ayer estaba explorando un par de cosas en el Nintendo Switch y toda la vuelta, y me percaté de un juego que pasó bien desapercibido, y yo no he visto a nadie, a nadie jugándolo. A nadie. No a nadie, a nadie. Y nada más y nada menos que, creo que es Battle Crush, o Crush Battle, yo no sé, es Battle Crush. Este juego, era como una especie de MOBA, que lo tiraron mano, y el juego está cool, pero no sé si es un juego de equipo, o es un juego individual. Yo no estoy seguro, pero lo bajé, y lo he probado, y me gustó. Ahora, como te dije, no estoy seguro, si esto es como que individual, o es, no, que no he llegado más allá, no me puso a jugarlo solo, simplemente hice el tutorial y ya. Ah, ok. Pero puedo pensar que es un juego, eh, solitario. So, que está cool, tengo que probarlo mano, en verdad el juego corre bien, al menos en el Nintendo Switch, está corriendo bien. Es un free to play, lo puede bajar el que guste, el juego no, no cuesta nada bajarlo. Usted lo baja y usted lo juega, es free to play, y se parece a un Pokémon Unite, tiene esa esencia, pero como mitología, o decir así, esa forma así, de ese tipo de... Parece mitología griega, parece. Correcto, así que nada, este jueguito en verdad que me sorprendió un montón, volvemos, no lo he jugado, pero tengo el interés de meterle mano, porque me gustó la vuelta. No sé si es por equipo, y no sé si es por lo individual, no sé cómo corre, me imagino que debe ser por equipo, que se nota, que viene la misma barra, está el mismo color, pero vamos, no lo juego más allá, así que le traigo la recomendación, porque lo vi, free to play, yo no sé cuándo Nintendo lo anunció, porque este trailer es de hace casi un año ya, y salió recientemente, y yo no he visto a nadie hablando del juego, no hubo nada, nada, yo no me enteré. La premisa, la premisa del juego, por lo menos dice que juega, entre 30 jugadores como tal, que entiendo que puede haber algún tipo de co-op, como se hace en Fortnite, que es de dos personas juntas, tres, maybe un squad de cuatro. Puede ser, pero hablando claro, se ve súper duro. So, lo voy a tratar, créanme que hoy lo voy a jugar, más tarde le voy a meter mano, cuando termine de jugar con el estudio, le voy a dar mano, a ver qué es la que hay, pero el juego está chulo, se ve de Google y corre bien en el Switch, no me quejo, pero importante, este juego que, verdad, me sorprende que no lo hayan anunciado, y que no haya tenido como que quórum, porque honestamente, es un tipo de juego que si no, no se le mete mano, pues después lo dejan de hacer, ¿me entiendes? Sí. Pero me interesa, que tenga consistencia, para que se quede en el Switch, que está par de, puede ser, que es un juego free-to-play, que pasa bien desapercibido. Sí, puede ser cuestión de boyes, que ellos no se hayan, este, promocionado mucho también. Sí, no me imagino. Otra cosa que también anunciaron recientemente, es la fecha de salida de Epic Mickey, ya tiene básicamente fecha de salida, de cuando lo van a zumbar, entonces, estaban entrevistando ahí, al creador, ¿verdad? del juego, y toda la vuelta. Juegos está de cool, chévere, yo no soy más amante de Epic Mickey, pero estos juegos, este, tenían bien, bien nítido, y que lo vuelva a ver una vez más, volteado otra vez, para el frente, está chévere, porque volvemos. Sigue siendo contenido, son juegos que en un pasado, me vi que quedaron en el olvido, y ahora los están trayendo, así que, me entusiasma mucho que los tengan, de verdad que sí. Así que sale para septiembre 24, 24 de septiembre, perdón, sale videojuego, así que el que lo quiera jugar, el que lo quiera meterle mano, sabe que puede tener Epic Mickey, y otros, otros juegazos, más para septiembre, papi. Y eso, es una tremenda oportunidad, para poder jugarlo por primera vez, para el que no lo jugó, de verdad como yo. Si no me imagino, obligado, tiene continuidad de pre-order y todo, pero es una cosa, serla se lo va a llevar, porque serla sale dos días después, para mí lo tiraron en un mal momento, mi opinión, porque serla se lo va a llevar, eso es lo que yo entiendo, serla de Coso Witt, ya le dieron fecha, que salía para septiembre 26, creo que es que, y ese jueguito ya, todo el mundo lo quiere, este juego cogió más views, en cuestión de presentación, que es Metroid, a ese nivel de intenso, en el directo, así que, y como trailer individual, y es que, para mí es una nueva entrega, es una nueva entrega, por completo, del juego, como tal, si mano, definitivamente, es un juego que está chulo, en verdad, nada, esto ya teorizamos, tenemos nuestras teorías, sobre este juego, está en el podcast anterior, si lo quieres ir a ver, el link va a estar en la descripción, de este video, para que cheques, el roe revolu que hay, con las teorías de Zelda, esta es la que hay, mira, te pregunto, ¿llegaste a jugar, el update de Powerwall? Salió un update de Powerwall, Powerwall, papi, yo, mira, mira, yo bajé el update, habla claro, ¿qué pasó? No lo he jugado, falta de tiempo, tengo que bajar el update, también en el servidor, para poder entonces, entrar al server, y probarlo, ok, 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 pero, mira, tenemos un nuevo update, el servidor, el que yo tengo todavía, que by the way, si alguien quiere, jugar Powerwall, y quiere estar en el servidor, también en la descripción, de este video, le voy a poner el link, para que puedan entrar, y puedan hacer un mundo ahí, luego está che, digo, el update está chevere, pero simplemente, tienen nuevos parts, una nueva, ahí, en la que descubrí, un par de cositas, y le dieron update, a muchas cosas, que hacían falta, más que añadieron, cosas para la base, le dedicaron, este Xbox, dedicated servers exclusivos, para Xbox, tienen un level cap, adicional, ya lo añadieron más, hay nuevas subspices, están mezclando, están jugando, con lo que ya tienen, para hacer más, así que, está cool, es modi, si, está cool, está cool, teniendo borrido, también, por lo que estoy viendo, so, si, no, hay una nueva área, esa ya está bien difícil, by the way, para la gente, que ya lleva tiempo, con el juego, que está un level bien alto, pues que tenga, un tipo de challenge, verdad, un reto nuevo, en el juego, pero está cool, está cool, yo lo que sí digo, que falta con Powerwall, es, que este juego, en algún momento dado, tal vez tenga, como este pvp, de que, estás en mi servidor, y yo te veo para ahí, y te puedo zumbar, all the way, entiende, es lo que quisiera, para que se formen, guerras de facciones, de verdad, de gente, eso es lo que yo pensé, que en el pvp, eso era lo que iba a pasar, en este juego, que, iban a ver, como que, guerras de facciones, como tú estás por allá, para acá, vamos a encontrar, papillo, eso hubiese estado, súper líquido, ¿a qué tú crees? Pero no sé, siento como que, es un buen update, pero quizás no era el update, que todo el mundo quería, como que, mucha gente esperaba, algo más grande, pero pues, es una compañía pequeña, también, que por lo menos, nos están dando, una nueva área, nos están dando, nuevos variantes, de los pvp, nuevos raids, pero quizás, no es suficiente, para traer, todo el público, que originalmente, yo estaba chequeando ahorita, y habían como, 140 mil personas jugando, jamás en la vida, para volver a volver, ahí en el, los dos millones de gente, que tuvo en el día cero, eso nunca va a pasar, nunca, 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 yo no lo veo pasarlo, de verdad, por lo menos, tiene números saludables, por lo menos, tiene números saludables, no definitivo, tiene un número súper saludable, si no, no son números buenos, porque sigue estando en los top 10, y fíjate, se ha mantenido, siempre yo diría, en los top 25, pues siempre hay gente, jugando este juego, que tú no lo creas, este, pienso que no va a llegar, al punto que llegó, cuando saliera, ese high ya no va, no va a estar, pero está bien, para esos juegos, rompió el record, tú sabes, y rompió duro, ya sabes, hay un nuevo update, para que le metan más, y metan más a su canva, papi yo, te pregunto, Luigi's Mansion, va a para Luigi's Mansion, o no va a Luigi's Mansion, salió, está un poquito difícil, porque, yo lo jugué, este es el 2, este Luigi's Mansion, yo lo tengo, en el 3DS, y nunca lo terminé, y había llegado, como que, me quedé en esas, como que el juego, quizás, para un portable, quizás ahora, que lo pueda jugar, en el modo desktop, o modo, TV, ¿verdad? TV mode, este, quizás, es el mejor momento, para retomarlo, porque es que siento, que el juego, cuando era, solamente para 3DS, como que tuvo un overstay, de su bienvenida, como que, como que, ok, ya era hora que te acabaras, pero hay que seguir jugando, entonces, como que, ya se convirtió, como que en un pequeño short, porque era como que, demasiado largo, para jugarlo, más que en el 3DS, ahora, para defenderlo, ahora vas a poder jugarlo, en el televisor, ahora quizás, si no, si te cansaste de jugarlo portable, mira, toquea, y vamos a seguir jugando, en el televisor, es un buen momento, para darle, una segunda oportunidad, a Luigi's Manchon, eso es así, yo nunca lo he jugado, el 2, ese, ese es el que se llamaba, antes en el 3DS, se llamaba Dark Moon, algo que si era, yo nunca lo he jugado, pero oye, está nítido, y si hay que meterle mano, le meto mano full, porque el juego se ve, que está, interesante, es bueno, es bueno el juego, te va a gustar, es bueno, 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 hay contenido ahí, nada, anyway, no lo tengo, no lo juego todavía, pero, es un jueguito que más adelante, si puedo conseguirlo, me lo consigo, para tenerlo en la colería, tú sabes, porque es un jueguito, es un jueguito bueno, oye papi, entrando a la noticia del día, el tema, viendo, hablando de Luigi's Manchon, trayendo la colación, cuando este juego salió, en el 3DS, ¿cuánto costaba? 40, si no me equivoco, yo creo que sí, yo creo que yo lo compré en 40, sí, ok, pues este juego, si costaba 40, pues sí, pues ya tú sabes, que básicamente, esa era la norma del costo del juego, en un momento dado, Luigi's Manchon costó 40, eso cuando salió en el 3DS, y entonces, ¿qué pasa? he visto en las redes sociales, en los pasados días, salió, el tema, de por qué el jueguito de Donkey Kong, el que van a hacer, Donkey Kong Country Simaster, que van a hacer, lo van a sacar ahora, para Nintendo Switch, en generador del próximo año, va a costar 60 dólares, Donkey Kong Country Return HD, ok, sale en 59 o 29, ya actualizaron la pan, y le pusieron el precio, ahora bien, he visto, mucha queja de esto, obviamente, no sé si Luigi's Manchon, cae en la misma vuelta, porque son juegos, que vienen de 3DS, y los portearon entonces, para Nintendo Switch, este, pero, he notado, un poco de resistencia, con el tema, ¿por qué? porque, en la vuelta, también se consideró, y se hace la comparativa, de lo que fue, Metroid Prime Remaster, que salió, por 39, 99, cuando fue lanzado, y en un juego, que verdaderamente, se ve una evolución, en los gráficos, bien brutal, te pregunto, CJ, ¿por qué tú crees, que esto pasa? vamos a ver, bueno, yo, el por qué, maybe Nintendo, quiere capitalizar, este, acuérdate, que los precios, de los juegos, ha subido, la inflación, ha subido, el precio, de muchas cosas, mi teoría, es que ellos, lo están subiendo, por eso, para poder entonces, tener una ganancia, pero entonces, donde viene la resistencia, de mucha gente, es que, ellos te van a decir, mira, que ya está, de hecho, lo que tú hiciste, hacerle unas cuantas mejoras, y tirarlo para adelante, y subirle el precio, ahora mismo, Luigi's Mansion, es uno de esos, que cuando salió, y estaba buscando, lo que tú hablabas, este, salió a 40 pesos, entre 10, y ahora viene, a 60 pesos, también, en el Nintendo Switch, el mismo caso, con Donkey Kong, en el caso, particular, de Donkey Kong, estábamos viendo, unos videos, de comparativa, que, le han eliminado, hasta cosas, cosas que el 3DS, tenía a veces, hasta mejores efectos, hasta cierto punto, que la versión de Wii, y de 3DS, tenían, que le han eliminado acá, si hubo, una que otra mejora, para el Switch, pero le han quitado, más cosas, de las que les han añadido, en cuestión de gráficos, para que se vea, más probable, quizás, para poder, escalar la resolución, pero, no sé, siento como que, me estás cobrando de mal. ya tienen algo base, como una, donde hay un desarrollo, ya hecho, base a él, y entonces, obviamente, pues, es difícil volver a rehacerlo, completo, entiendes, no lo van a volver a hacer, lo que van a hacer, es meterle los filtros, que vienen, como cuando tú, veas un juego emulado, que tú vas a los settings, le pones, qué sé yo, más gráficos en el 3D, y cuando lo vuelvas a ponerse, es mejor, ¿no? Pregunto. ¿Por qué entonces, cobra 60 pesos por eso, y no cobra los 40 que valía? Si fuera ese el caso. Porque depende del juego, y la franquicia. Claro, venga, 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 papi, yo voy a poner tu dinero, que voy a llevar contigo. Ok, te voy a decir, por qué este juego, porque Luigi's Mansion, costó 60 dólares, porque Donkey Kong Country, va a costar 60 dólares, y porque Metroid, costó 40, y todo el mundo dice, no, pero es que el de Metroid, se vio mejor, que qué pasó aquí, oye, estamos claros, papi, el juego de Metroid, eso es, esto es la crema, o sea, Metroid en gráfico, se quedó, súper, súper duro, pero aquí está la comparativa, y el punto importante, que te voy a llevar. So, Nintendo, Nintendo, Nintendo le pone precios, a las cosas, según, la, según, lo evalúan individualmente, lo dijeron con Zelda, Tears of the Kingdom, que cuando, por ejemplo, salió Zelda, Tears of the Kingdom, todo el mundo está, como que, ah, pero por qué, por qué Zelda, Tears of the Kingdom, costó, 70 dólares, y ellos dijeron, que Nintendo, en ese tipo de cosas, ellos evalúan, por cada caso individual, qué es lo que, cuantos que le van a cobrar, el precio del juego, so, Tears of the Kingdom costó, 70 dólares, en su momento, porque era un juego, que ameritaba a cobrar, 69,99, ok, Nuevo Remaster, Nuevo Remake, que es una nueva entrega, una secuela, de juegos que ya se conocen, en Nintendo Switch, como Legend of Zelda, Breath of the Wild, qué pasa, Nintendo tiene, ahora mismo, en los parques de Universal Studios, por decirle una forma, Nintendo, que tiene, tiene atracciones de Mario, tiene atracciones de, o, de Bowser, el castillo, el castillo de Mario, y tiene una atracción, de Donkey Kong, me entiende, qué pasa, ya te estoy dejando saber con esto, que por ejemplo, Mario, empezó con Donkey Kong, entiende, y la fama de Mario, viene por el jueguito, old school, de Mario vs Donkey Kong, por decirlo de una manera, old school, bien viejo, digo, no sé si se llamaba así, en ese momento, pero tú me entiendes, el jueguito de la escalera, que tú vas subiendo, y la princesa te arriba con el, con el, con Donkey Kong, que le tumba barriles, que inclusive, hay una película, que se llama, Pixel, creo que se llama, algo así, es que es eso mismo, so, Donkey Kong existe, desde el día cero, igual que Mario, ok, Metroid, fue algo que se añadió, luego, no puedes comparar, actualmente, la fama que tiene Donkey Kong, con la que tiene Metroid, si, Metroid tiene una fama importante, la gente le gusta, y la gente lo aprecia, y lo quiere, y quieren jugar los juegos, y toda la vuelta, pero jamás en la vida, tú puedes comparar, el valor que tiene para Nintendo, lo que es Donkey Kong, versus lo que es, eh, o sea, no va a pasar, o sea, por eso es que me entró hoy, tal vez hicieron un remaster, y te lo dieron en 40 pesillos, para que tú lo compras, no dijeras que no, pero Donkey Kong, vende solo, no le hace falta tenerlo, ahora mismo, que el precio cuesta 50, 40 dólares, aunque sea un remaster, un HD, un port, lo van a vender al precio que manda, porque ese IP, lo vale, el valor del IP, es ese, igual que con Luigi's Mansion, es un juego, y si fuera ese el caso, yo lo veo, bien injusto, para el consumidor, vamos a empezar, con Zelda, ya que lo mencionaste, 70 pesos, por Tears of the Kingdom, para un juego, que está usando, el mismo mapa, del juego anterior, con un par de modificaciones, y una historia nueva, que la encuentras bien al garete, porque está, en diferentes puntos, y la ves en diferentes momentos, tú me estás diciendo a mí, que es un juego, que solamente le añadieron, dos áreas al mapa, se la tenía doble mundo, o sea, un mundo subterráneo, le añadieron dos áreas, pero el mundo subterráneo, no tenía casi nada nuevo, eran unas cuevas ahí, que no se veía casi nada diferente, pero me vi en el rol de la historia, y sigue siendo un contenido añadido, que antes no existía, en igual que las islas en el cielo, a eso cuesta, chavo, hacerlo, a mí me encantó el juego, pero no era para que me cobrara, 70 pesos, eso porque es que se siente más, como si hubiera sido un contenido adicional, a Breath of the Wild, pero como tenía tantas horas, de historia, o de juego, pues entonces, amerito un nuevo juego, pero como que no siento, que tenía, para sacarme 70 pesos, claro, yo estoy acuerdo contigo, que también no debía haber costado 70, 60 hubiera sido más justo, ya está, y eso hoy en día, se me dio un poquito más, pero obviamente también, no sabemos la inversión, que tuvo este juego, para poder hacerlo, volvemos, y esto es un first party, esto es premium brother, esto es, de lo que Nintendo tiene, que más valor, tienen ellos, que no sea Pokémon, es Mario, Zelda, y que más, Metroid, lo consideramos, es que Metroid cae como secundario, bueno, cae como tercero, bueno, ahí abajo, pero ya, subimos la gana, Mario, Zelda, ahí está, ahí está, pero es el valor, de lo que vale el juego, o sea, de lo que vale la franquicia, versus lo que vale un juego, que ha remasterizado, o que ha mejorado, porque si vamos por el punto, de que, Luigi's Mansion, y Donkey Kong, son juegos, que quizás tú has hecho, un remake en HD, o mejor dicho, un remaster, porque no es un remake, de que lo volvieron a hacer, desde cero, si tú hubieras hecho, desde cero, estos dos juegos, yo te he perdonado, a los 60 pesos, porque contra, lo volviste a hacer, desde cero, pero estos dos son remaster, para que tú me estés elevando, el precio de nuevo, o sea, que tú me estás diciendo, que antes valía 40, pero ahora vale 60, los juegos de Nintendo, nunca deprecian, simplemente aumentan de precio, siempre, no es que aumenten de precio, es que, es lo que te estoy diciendo, esto me evalúan, a base del criterio, que tienen, con los mismos, los mismos IP, o sea, el IP de Donkey Kong, sale en película, brother, sale en película, que más te digo, sale en película, sale en los parques, tienen juegos, Mario vs Donkey Kong, Donkey Kong Tropical Free, Donkey Kong, todos los que existen, o sea, ¿dónde está Metroid? si está bien, que esté reconocido, pero tú me estás trayendo un juego, no me, pero no es un juego nuevo, es un juego que me estás trayendo, del 3D es para acá, no importa, porque si tú le vas a dar el precio, estás haciendo un demotion, tú mismo, al juego, tú solo, brother, tú sabes, porque le estás dando, lo que costó originalmente, pero es que no, tú que lo estás trayendo para adelante, no, yo sé, pero es que eso, han pasado los años, papi, esto no es original, o sea, ya estoy diciendo así, de que obviamente, no tiene lo mismo, yo lo entiendo, y estoy contigo en la parte que te lleva, le costó 40 pesos, igual que Luigi's Mansion, pero entiendes, porque Nintendo no los cobra ese precio, ¿entiendes? ellos dicen, no, 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 este es premium de lo mío, esto vale 59, 99, y lo van a vender, porque también acuérdate que ese juego, lo que es Luigi's Mansion, lo que es este Metroid, digo, perdóname, lo que es Luigi's Mansion, lo que es Donkey Kong, lo juega todo el mundo, todo el mundo lo compra, ese regalo para Reyes, para los nenes, lo van a vender, Luigi's Mansion, Mario, Mario vs. Luigi, eso se va a vender, porque tienen el logo de lo que es Mario, y Luigi, Donkey Kong, Prince of Peach, Prince of Peach no le había costado 60 pesos, porque el flot de ese juego estuvo brutal, pero, pero lo cobraron, un juego nuevo, pues lo cobraron en 60, porque ese es el, pero ahí te lo puedo perdonar, porque es un juego nuevo, que hiciste desde cero, ahí te lo puedo perdonar, entonces llega un punto, donde yo te puedo decir, que tal vez yo le evalúe, de otra forma y te digo, que no importa si es un juego nuevo o viejo, Nintendo si es su IP principal, lo va a cobrar 59, 99, ese es mi juego, ya está, por lo menos eso es lo que estamos viendo de parte de Nintendo, es lo más que te ha visto, es lo más que te ha visto, es lo más que te ha visto, es lo más que te ha visto consenso aquí, o sea, Nintendo le cobra, le pone 60 dólares, el precio, a todo lo que ellos consideren, que es un juego completo, sea Rimaster o lo que sea, es un juego entero, 60 pesos, ya está, Metroid a 40, porque Metroid para mí, no tiene la fama, ni ha tenido la exposición, que ha tenido Donkey Kong, Prince of Peach, Luigi, Luigi, ese corillo, no tienen la exposición, no ha sido lo mismo, ahora con Metroid Prime, la gente gustó, pero, ¿y tú crees que esa falta de exposición de Metroid, sea más culpa del mismo Nintendo, que no lo sigue tirando para adelante, no lo sigue promocionando, porque hay gente que le gusta, claro, no, y oye, con Metroid Prime 4, el billón, ese que va a salir, ese juego es bien esperado, pero te pregunto, hablando claro, ¿venderá Metroid y billón, igual que un Zelda? Maybe, por la espera, maybe, por la espera, pero yo, yo quisiera estar positivo con ese juego, porque es que me gustó, yo quisiera ver que venda, números similares, por lo menos que se acerque, ¿y si este juego vale 70 dólares? ¿qué tú vas a hacer? Vamos a asumir que este juego vale 70 pesos, yo como miserable los voy a pagar, ¿los vas a pagar? Sí, los voy a pagar, pero es un juego nuevo, que lleva un montón de años de desarrollo, un paréntesis, que quiero decirles rapidito algo, esto mismo, esta trae la parte del trailer, me puse a ver el trailer original, del website de Nintendo, y la diferencia en lo gráfico, es a formidable, parece que YouTube, le restó un montón de valores, a lo que tiene que ver con la presentación, me imagino que, lo que yo opino, es que tienes el trailer, ya hecho, de la parte, lo pusiste en la presentación, todo junto, eso ya tiene una compresión, más obviamente, cuando tú lo editas, más obviamente, cuando subes a YouTube, tiene otra compresión adicional, cuando lo ves en el portal de Nintendo, se ve, de la raíz, de la edición, de como hicieron, para Nintendo Directo, y se ve brutal, las gráficas cambian un montón, lo digo de corazón, me retracto, porque yo dije que este juego, se veía bien trillis, pero realmente, bajó demasiado, por alguna razón, en este juego, le bajó mucho, en la, en el aspecto de los gráficos, es una cosa increíble, pero vamos a continuar, y se ve, se ve a tal punto, que yo tenía hasta la teoría, de que quizás, el juego, cuando lo hicieron, para grabar el trailer, no estaba corriendo, directamente, en un switch, sino en la computadora, donde lo estaban programando, porque es que, se ve demasiado bien, para, ser un Nintendo Switch, el juego está, o sea, yo vi el trailer, lo tengo bajado, pero yo lo voy a subir, voy a hacer un video sobre eso, este, o sea, la diferencia es masiva, es bien masiva, así que, gorillo, el juego se está viendo bien, y eso, supuestamente, switch all the way, y Glade, ¿qué va a hacer, que se acepta free for second? Vamos a ver, no sé, yo tengo muchas esperanzas, sobre este juego, pero volvemos a lo mismo, Nintendo, ¿qué está haciendo ahora? Está trayendo los jueguitos, de Metroid Prime Remastered, es una probabilidad, que si hay un directo, en septiembre, te anuncie entonces, un Metroid Prime Remastered, un Metroid Prime 2, y el 3, para que la gente, los pegue todo, y para mí, que viene un bondol, del trilogy completo, ¿verdad? ¿Tú crees? Antes, antes de que salgue, 60 pesos, pero 60 pesos, tres juegos, tres juegos, no creo, bueno, verdad, los dos, tal vez, yo pudiera decirte, que tal vez, si tienen los dos, dos por 60 pesos, no está mal, pero igual, lo estás devalorizando, porque estás pidiendo, dos juegos por 60 pesos, ¿entiendes? Eitherway, son juegos de 64, que ya llevan un montón de años, que estaban dormidos, realmente, 64 Wii, yo era Wii, los dos grandes Wii, es verdad, tienes toda la razón, sí, no te preocupes, eso es parte de, pero lo que te quiero llevar, es eso, yo opino, que verdaderamente, lo de Donkey Kong, es Reburú, mira, la verdad, es que no a todo el mundo, le gusta la vuelta, pero son juegos, que van a vender, a su precio, los van a vender, los van a vender, ¿me entiendes? Y eso es lo que pasa, que Nintendo sabe, que a ese precio, como quiera, se van a vender, por eso es que a Nintendo, no le importa, y se van a quejar, una minoría, a Nintendo, no le importa esa minoría, y siempre se van a quejar, ahora bien, vender a Donkey Kong, más que Luigi's Mansion 2, muy buena pregunta, porque a Luigi's Mansion 2, le cambiaron hasta el nombre, le quitaron el Dark Moon, para afuera, le pusieron que era el 2, en la secuela, y lo que falta realmente, ahora mismo de Luigi's Mansion 1, que salgan en el Switch, para que estén todos, y lo veo pasar, yo lo veo vendiendo, bastante bien, a Luigi's Mansion, eso fue un buen hit, en el 3DS, sí, sí, aquí en Switch, yo lo veo moviéndose, bastante bien, yo creo que hasta, incluso mejor, que el mismo Donkey Kong, y además también, otra cosa, lo hizo fanático de Donkey Kong, mira, y la música de Donkey Kong, es una música, súper, icónica también, o sea, y la escuchamos ahora, o sea, la música de Donkey Kong, para mí es, priceless, o sea, no sé, opino que, sé que es un remaster, sé que es un juego, que sale en el 3DS, y toda la vuelta, pero aquí lo está jugando, HD, y lo está jugando, un televisor grandote, no lo está jugando, en el 3DS, o sea, está jugándolo, una experiencia diferente, y ya eso, nada más, le aumenta su valor, así que, me vi por eso, que este BM3 Remaster, costó 40 dólares, a pesar de que hicieron un trabajo, como un remaster, mucho más grande, porque se nota, pero también Nintendo, tiene que impresionarte, con ese juego, porque Metroid, no se conoce mucho, no tiene la fama, que tienen los demás, y de verdad, que ese final del día, es súper importante, la fama, el valor que tú le das, premium, tu marca, qué es lo que mueve, si mueve o no mueve, y eso es lo que hay, y lo más probable, por eso fue que en primer lugar, trajeron el Metroid Prime Remaster, para que, ellos quizás no confiaban tanto, en que el 4, se fuera a mover, después de tantos años, de desarrollo, así que vamos a recordarte, por qué te gusta menos, así es mueve, pero al final del día, lo importante es que mira, tenemos el contenido, tenemos los juegos, esto es lo que va, Nintendo es bien celoso, con sus IP, eso es algo que eso, nunca va a cambiar, Nintendo siempre ha sido bien, celoso con sus IP, y lo que es a ese nivel, es lo que es, igual que Pokémon, o sea, Pokémon mantiene sus juegos, ahora mismo, todo el mundo está pidiendo, los juegos clásicos de Pokémon, en el Nintendo Online Service, si esos juegos salieran, van a vender millones, van a hacerte dinero, la gente los quiere otra vez, so, it's like that, o sea, lo veo de esa forma, y, yo no los veo poniéndolos, en el Online Service, yo los veo poniéndolos aparte, me gustó, yo los compraría generalmente, si me venden un, una cajita de Switch clásico, con el juego, y me vienen el Red Blue, por 60 dólares, que se yo, yo los compro los dos, los compro el package, tienen otro, y ya está, y esos juegos, que la gente los quiere, y el Switch va a ser una consola, que va a pasar a la historia, como una de las más vendidas, en el mundo, si no la más vendida, y la de más tiempo de duración, que se mantuvo relevante, en venta, por 10, mira, bueno, yo veo al Switch, llegando de 10 a 12 años, en venta, hablando claro, el Switch, yo lo veo de 10 a 12 años, vendiéndose todavía en Best Buy, con 11, 12 años, de, de, de distancia, es una consola, que innovó el espacio, porque, ya había computadoras portables, fine, ninguna era, como el Steam Deck, lo fue ahora, y el Switch, lo que hizo, fue como que, hacerlo lo más fácil posible, cambiar entre portable, a televisor, por, toqué a lo aquí, y se acabó, claro, con un poco de juego abierto, el Switch abrió, a muchas gamas, muchas otras compañías, hacer lo mismo, mira el Steam Deck, el Steam Deck arrasado, a pesar de, ah, te digo yo, el Steam Deck está pasando lo mismo ahora, que le pasó al Switch, no es la más poderosa, no tiene mucho power, no, pero lo que tiene, lo han logrado, a un nivel de optimizarlo bien brutal, para que los juegos se vean brutales, en la máquina, y que la nueva falta, comprarse otra, ojo, compra la tuya, el Steam Deck, bueno, ahí me mostraba el Steam Deck que yo tengo, está en 297 pesos, y está, en descuento en el Summer Sale, maestro, 297 dólares, un Steam Deck, o sea, no era el OLED, era el base regular, que todavía quedaban ahí disponibles, zumbaron, papi, por favor, o sea, han vendido un montón, esa es una consola que, aparte de que rogaran ahí, está haciendo los nuevos sistemas, y toda la vuelta, Switch abrió una gama, aunque de nuevas oportunidades, ha dejado un montón de vueltas, y yo creo que eso es lo, lo, lo que lo hace innovador, y lo va a mantener sólido, mano, oiga, así que, ¿sabes lo que es, papi, yo? Oye, sigue, donde te consiguen, Zumba, papi, yo? Bueno, corillo, me pueden conseguir como CJ Tactical Gaming, por Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitch, por todos lados, CJ Tactical Gaming. Ahí me consiguen como Carihan GamerPer, y todas las redes sociales, recuerda que Nintendo los podcast sale todos los martes a las 8 de la noche, recuerda dejarnos ese like, suscribirte a mi canal de YouTube, oye, y coméntame, ¿sabes? ¿Tú estás de acuerdo con que, verdad? Estos regitos, bajan 60 dólares, deben costar 50, 40, se va a vender, o se va a vender, como digo, eso es estándar, Nintendo, y esa es la que hay, CJ, gracias a un millón, papi, te quiero, nos vemos, nos vemos, nos vemos, ¡Woo! 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 Gracias por ver el video.